... ...hoy desde primera hora de la mañana estamos poniendo en marcha... ...y dando divulgación y puesta en conocimiento de todos los bomberos de Aragón... ...un procedimiento unificado que está desarrollando APRA desde los últimos años... ...y a partir de una propuesta formativa que se nos hizo desde la Academia de Seguridad de Bomberos de Aragón... ...pues ahí estamos desarrollando y explicando en qué consiste este procedimiento... ...en una jornada completa, en una primera parte teórica por la mañana y una parte práctica por la tarde. El ritmo del Parque Tecnológico del Motor de Aragón ya no solamente entra en lo que podría ser... ...en la parte de desarrollo, de tecnología, de IMAX de Masí, que es fundamental... ...la parte de diseño de piezas, fabricación... ...sino que también estamos trabajando, sabéis mucho, en investigación sobre accidentes... ...con lo que es el I3A y en esta ocasión, gracias a la Academia Aragonesa de Bomberos... ...hemos puesto en valor una de las piezas fundamentales del mundo del motor... ...que es la posibilidad de siniestro. Aquí lo que estamos haciendo hoy es explicar el procedimiento de actuación... ...dentro de una acción de tráfico, estamos en la primera parte antes de llegar a otros procesos... ...¿vale? Entonces hoy se ha explicado todo esto en el aula... ...está el procedimiento basado en tres fases... ...fase 1, fase 2 y fase 3, cada una tiene muy estipulado lo que se hace en cada una de ellas... ...y ahora lo que se ha hecho es representar cuatro escenarios... ...en los cuales ya están preparados para que todos los alumnos puedan ponerlo en marcha. Queremos que los equipos y de emergencias y de seguridad del Estado... ...en este caso, a través de la Academia Aragonesa de Bomberos de la Comunidad Autónoma Aragón... ...tengan la mejor formación, donde incluso se nos ha comentado... ...por el propio director de la Academia, Miguel Cabero... ...que la ubicación de Motorland es estratégica para todo lo que es Aragón... ...para poder otorgar formación... ...por lo tanto, de alguna forma estamos generando ese círculo... ...que ya solamente nos falta el reciclaje del vehículo, ¿no?... ...después de aquí, ¿qué es lo que va a pasar con él?... ...pero es la cadena de valor que puede otorgar Motorland Aragón... ...en este caso es el apartado de formación... ...yéndonos a una casualidad, causalidad de siniestro... ...que nadie quiere que suceda, pero ahí sí sucede... ...los equipos tienen que estar preparados. Para nosotros es importante la formación continua siempre... ...el reciclarnos, primero aprender... ...aquí se está hablando de aprender y de poner en práctica... ...un procedimiento de trabajo... ...y que podamos varios servicios, incluso con el 061 a la hora de trabajar... ...porque al final trabajamos conjuntamente... ...sepamos las secuencias de esos trabajos a la hora de cualquier siniestro, ¿no?... ...y lo único que se persigue es reducir los tiempos en el rescate... ...no el tiempo de atención, porque va a depender de la distancia que haya al parque... ...tanto de la base de los sanitarios como de bomberos... ...pero lo que sí queremos es reducir los tiempos... ...y mejorar las técnicas de rescate en el accidente de tráfico... ...cuando se da, y a partir de que se mejoren esas técnicas... ...lo que queremos también es que haya una mejor coordinación... ...dentro de los servicios intervinientes, desde Guardia Civil... ...que va a ser quien nos va a dar una zona de seguridad... ...como sanitarios y bomberos que se tienen que coordinar en el rescate... ...y tiene que haber una buena comunicación entre ellos... ...para establecer un plan a la hora de descárcelar a la víctima.